Ahí te va la clave para hacer tus llamadas locales en Monterrey. La clave eres tú. A partir del 14 de diciembre, deberás marcar un 8 antes del número telefónico al que quieras llamar. Ahora, con el 8 que marcarás al principio, todos los teléfonos de Monterrey pasarán de 7 a 8 dígitos. Marcalos completos. Así de fácil.